¿Qué opinan de esta conferencia? Si ustedes como bloque comparten lo que se dijo en la conferencia o no y si comparten esta campaña de prensa o operativo de prensa que se denuncian. Nosotros en relación a la conferencia de prensa lo que queremos dejar en claro como bloque de concejales es que no estamos de acuerdo con ninguna clase de escrache hacia concejales opositores, oficialistas y el departamento ejecutivo. Muchas veces nosotros como funcionarios públicos nos vemos a veces en redes sociales a veces ridiculizados, a veces con caricaturas, a veces con canciones. Es decir, no compartimos ninguna clase ni de escracho ni de cuestión que no tenga que ver con las cuestiones políticas. Bueno, respecto a las denuncias estas que se van a hacer, tanto que las van a solicitar desde el Consejo una sanción, dijeron para una persona que tenga el bloque de ustedes como es Cristian Franco y también las denuncias que van a hacer en la Fiscalía. Bueno, para distinguir un poquito lo que son los dos temas, lo que hace la denuncia penal que están haciendo o que dijeron que van a hacer la gente de la oposición, tienen todo el derecho como ciudadanos de hacer la denuncia que consideren pertinente en relación si ellos creen que hay la comisión de algún delito penal. Por el otro lado, en la cuestión interna que hace del bloque, porque por aparentemente alguna actitud que ha tenido algún auxiliar nuestro, nosotros lo debemos debatir en el seno en nuestro bloque interno y recién ahí ver qué clase de medida o sanción disciplinaria tomamos. No podemos hacer público cuestiones que tienen que arreglarse dentro de un partido político. Por eso, digamos, al día de la fecha no contamos ni con ninguna clase de sanción disciplinaria ni nada porque son cuestiones que se están debatiendo en el seno de un grupo y un partido político. ¿Pero ustedes no la comparten? ¿No comparten esto que hizo el auxiliar del bloque de ustedes? A nosotros, digamos, te reitero, no me consta que el auxiliar haya hecho algo que esté en contra, lo que no quiere decir que no lo haya dejado de hacer. O sea, estamos viendo qué actitud tuvo con relación a esta cuestión. Recién luego de producida la prueba o debatidas las cuestiones internas, tomaremos una decisión. Gracias. Gracias. Gracias.